Este asunto estuvo enterrado 30 años. Hay gran probabilidad de que no lo vuelvan a encontrar. Esto no será fácil. El gobierno estadounidense a quien dedicó su vida al servicio, le dio la espalda. En Afganistán, en la invasión soviética, lo llamaron la bestia que come todo. Quiero entender cómo funciona tu mundo. Cómo navegas a través de él. Cómo es que operas en él. Estás a punto de llevar esto a un lugar que no te gustará cuando lleguemos. Tu hija, donde sea que la pusiste, ya es parte de esto. La usaré para llegar a ti. No tienes idea de lo que hice, de quién era. Hay un villano en cada historia. Nadie se ve a sí mismo jugando ese papel. No es alguien para subestimarse. No hay nada que asegure tu sobrevivencia. No hay límite en el daño que te hará o las cosas que destruirá. Para lo que fui hecho, es defender las cosas que deben defenderse. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimali, un superhéroe mexicano. No hay nada que agrega. Gracias.